Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Giselle y estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hacer una receta de estas que nos encantan, que podemos aprovechar esto y aquello y además ideal para cuando tenemos gripe o un día lluvioso y lo vas a poder hacer con casi todo lo que tienes en tu refrigerador. Quédate hasta el final para que no te pierdas nada y anotas. Vamos a separar los trocitos de papa, de boñato, de calabaza, plátano, no del que es de fruta, del otro plátano y vamos a dejar en una olla que se ablanden unas piernas de pollo con 3 o 4 cucharaditas de sal de las que ven que yo voy a ponerle ahora, que si se queda abajo del sal no importa, no hace falta hacer un sal de andaluz para poder ponerle la sal que lleva. La sopa tiene la maravilla de que le podemos poner la sal después que le falte. Entonces vamos a ponerla a ablandar unos 15 o 20 minutos, pero antes le vamos a añadir dos papas grandes así, sin pelar, sin picar. Así me gusta a mí, ustedes háganlo como a ustedes les guste más. Le vamos a añadir algunos condimentos y le vamos a poner también calabaza y lo vamos a poner a ablandar, ya lo hemos puesto allí y ahora estoy preparando este sofrito que es para el asado que vamos a hacer. Y tenemos aquí una mojita de laurel, ají, ajo cebolla, aceite y le he puesto también col, unas rodajitas de zanahoria, lo que me fui encontrando. Y ya está lista, entonces lo que voy a hacer es retirar esas piezas de pollo y voy a utilizar un utensilio de estos que utilizamos para hacer un bolet de papas. Y vamos a aplastar estas papitas que habían, estas vianditas que habían puesto para que, para hacerlo más espeso, para que tenga una mejor consistencia, una textura mejor de esta sopa que estamos haciendo. que si no tenemos fideos, esto es ideal, porque nos va a quedar un caldo riquísimo y bien hecho. Entonces le vamos a añadir todo lo demás que habíamos separado y lo ponemos a ablandar. Y en la otra cazuela que estábamos preparando esto, pues lo ponemos primero a que se frían un poquito los pollitos. En el sofrito que les enseñé le ponemos agua y también yo le he puesto un poquito de salsa china. ¿Qué cantidad? Pues le ponen, si son piezas pequeñas, el nivel debe de ser equivalente a la cantidad, pero si son grandes yo le añadiría un poquito más. Y lo vamos a poner a ablandar durante 20 minutos. Y miren, el resultado es excelente y además queda con una textura y un sabor igualito que si fuera el pollito hecho en el horno. Pruébenlo, haganlo a su familia, a sus amigos impresiones y cuéntenme cómo les queda. Pruébenlo, es delicioso. Espero que les haya gustado, déjenme su comentario. Y hasta este momento del video, debe ser porque te gustó mucho la receta. Espero que me dejes tu comentario y nos regales tu like. Si no estás suscrito, súmate a nosotros y activa la campanita para que no te pierdas nada. Y deseo que todos tengan un delicioso y maravilloso fin de semana. Así que desde aquí les mando un abrazo muy grande y muchos besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!